Caso cerrado Bueno, estamos de regreso mis amigos y vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita del filósofo alemán Friedrich Nietzsche que dice ¿Es Dios un fallo del hombre o el hombre un fallo de Dios? Que pasen los litigantes. Yo fui buscando el amor de Cristo y me encontré frente a frente con la ira de Satanás. Cristo se manifiesta de muchas maneras. Esta le tocó a ella. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Vanessa, eres la demandante. Estás demandando a Mario. Dime quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo a demandar a este hombre si es que se puede llamar hombre por daños y perjuicios en contra de mi persona, por engaños, por fraudes, por daño tanto mental como psicológico y como físico. Él es el pastor de la iglesia a donde yo asistía. Ok. El caso es el siguiente, doctora. Pero la demanda es por cuánto? Por 30 mil dólares. 30 mil dólares. Ok. Continúa. Yo soy de Venezuela. Yo vine aproximadamente hace cinco años a este país. Ok. Aquí me casé con mi actual ex esposo, el cual me dio una muy, muy mala vida. Yo tomo la decisión de separarme de él, ya que no aguantaba. No es fácil, doctora, estar en un país totalmente desconocido cuando dejas atrás todo. Entonces, estás entre tres y dos que no sabes qué hacer, no sabes si irte, no sabes si quedarte, pero al mismo tiempo la situación allá está completamente crítica. Bueno, el hecho es que decido asistir a esta iglesia con este señor y al principio sí noté el trato brusco de este ser humano, si es que se puede llamar así, hacia las personas, pero yo siempre he sido una persona extremamente sumisa. Y al transcurrir un año decidí no asistir más, falté como unos seis, siete meses y pasando tres meses aproximadamente vuelvo a acudir al templo. Y hasta que me tocó a mí. Ese día fue extremadamente marcado. Este hombre me dio una golpiza brutal. Todavía tengo marcas en mi rostro. Y el hecho fue que en el momento él me hace sentir y me dice que esa golpiza que me daba mi esposo a mí, por medio de él, Cristo iba a bajar a él y me iba a hacer sentir la misma golpiza que sintió Cristo para que yo de una u otra manera viera que lo que yo viví no tiene nada que ver en comparación con lo que vivió Cristo y yo tenía que perdonar a mi esposo. Para no extender más este caso, yo quiero que usted vea este video que yo traje como evidencia que cuando usted lo vea, usted se va a dar cuenta que... ¿Esto fue lo que te ocurrió a ti ese día? Lo que me ocurrió a mí ese día. Cuando usted vea ese video, usted se va a dar cuenta de todo lo que ocurrió. Veamos, señor director. Cada golpe que tú recibiste, eso que lo mandó Dios, te lo mandó Dios. ¿Me entiendes? Tienes que saber recibir cada golpe que te recibiste, cada golpe de tu marido, eso te lo mandó Dios. ¿Lo entendieron? Veanla bien. Esta es una mujer maltratada, maltratada por tu marido. Todo eso. Dios le pidió mucho menos de eso, medio que eso. menos que eso. Y Dios perdonó, perdonó a toda la gente que estuvo a ti. Eso es lo que necesita. ¿Y tú llamaste a la policía? Mire, doctora, en ese momento, son tantos sentimientos encontrados, el miedo te embarga. Yo fui al hospital, aquí tengo otra evidencia de cuántos fueron los costos médicos. El doctor me hace... Póngala, señor director. El doctor me hace la pregunta de qué fue lo que me sucedió. Yo en ese momento decía, pero es que Cristo es amor. Esta aberración que me hizo este hombre no fue de esa manera. O sea, esto fue algo a drogo. Pero tú no llamaste a la policía. No quise llamar a la policía, doctora. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo contra este señor. Pero este señor no es un pastor. Bueno, doctora, eso es lo que dice ser él. Pero este señor es una bestia. Te coloca el autoestima tan por el piso, tan miserable, que yo lo veo y me da asco, me da rabia. Te retrasé a lo mismo que tu marido, entonces. Y te... ¿Y no lo reconociste en ese momento? No. Ok. Qué peligrosa es la religión. Qué peligrosa es. Especialmente cuando el ser está vulnerable. Y débil. Ok. Bueno, ¿y usted cómo responde? Buenas tardes, doctora. Ante todo, quiero exponer mi defensa, hacerle saber de una que mi principal defensor es el supremo. Estamos en una corte de seres humanos. Aquí no hay Dios. En esta corte no hay Dios. Ni en ninguna corte en Estados Unidos, ni en ninguna corte del mundo. En segundo punto. Así que le aconsejo que se defienda como una persona en una corte humana para que usted pueda lidiar con estos cargos que para mí son muy serios. Usted lidia con la ley. Estamos lidiando con la ley aquí. Con la Biblia. Usted sabía lo que vivimos aquí. Con la palabra de Dios. Aquí no se usa la Biblia. Ok. En segundo término. Y se usan códigos y estatutos. Permítame hablar. En segundo término, la señora aquí presente, cuando acudió a nuestra congregación, aquí tengo un documento que ella firma cuando ingresa y donde nosotros le damos ciertas pautas o ciertos conocimientos de prácticas que utilizamos el cual ella aceptó. Y dice que le pueden pegar. En ningún momento aparece allí detalle, pero aparece que existimos diferentes prácticas porque Dios se manifiesta de diferentes maneras. Autorizo al pastor Mario a ejercer sus prácticas religiosas y espirituales con la intención de mejorar mi calidad de vida emocional y espiritual. Tales prácticas son guianzas divinas para la mejoría de nuestras vidas como manda y ordena la Sagrada Escritura espiritualmente en Mario. Pero aquí no dice que te va a pegar. Yo lo firmé, es cierto. Pero no dice que te va a pegar. Pero jamás decía que me iban a maltratar. Ay, por favor, cállese. Hay diferentes manifestaciones. Aquí no le estás dando ningún tipo de permiso para que te pegue. Ahora el señor aquí me está explicando. No, no me ha explicado. Yo quiero entender qué técnica es esta, pero no la entiendo. Ok, doctora. Mire, mi congregación ya tiene aproximadamente un año y en lo que va desde el tiempo transcurrido ni una persona tiene una queja de violencia, de ataque, de todas esas cosas. Ahí están las imágenes, señor. Ahí están las imágenes. Permítame un momento. No me interesa el resto de la gente. Yo estoy hablando de este caso, señor. No me hable del resto de la gente. Cuando Dios da su palabra y está en la Biblia, usted me imagino que lee la Biblia. Señor, usted no se imagine nada. Usted testifique nada más. Usted testifique. No se imagine nada de mí. Testifique. Mateo indica que para tú poder seguir a Dios, tú tienes que cargar su cruz. Y esa es una de las manifestaciones en la cual nosotros tenemos... Eso es una metáfora, señor. Eso es una metáfora. Eso es una metáfora. Si usted quiere, yo le puedo regalar la Biblia. No, señor, a mí no me hace falta que usted me regale la Biblia. No se acerque para darme lo que a mí no me hace falta. Yo necesito que usted me dé evidencia de lo que usted está hablando porque yo no la veo. ¿Cómo se manifiesta usted cuando le va a decir a las personas? Señor, no me haga preguntas. Aquel que va a responder a las preguntas es usted, señor. Señor, ¿por qué usted le pegó a esta... ¿En virtud a qué usted le pegó a esta mujer? No fui yo directamente. Eso es el mensaje que me trajo yo. Señor, usted no es Dios. ¿Usted quién le hizo pastor a usted? Dígame. Yo soy pastor. ¿Quién lo hizo pastor a usted? Yo tengo una congregación que me sigue. ¿Quién lo hizo pastor? Hace cinco años. ¿Quién le dio licencia? ¿Quién le dio licencia? Permítame hablar. Respóndeme la pregunta. Bueno, permítame hablar. ¿Quién le dio la licencia? Nosotros tenemos... Hace cinco años yo pertenecía a otra congregación en la cual no se aceptaban homosexuales, no se aceptaban ni siquiera personas como usted el señor vestido de negro, no se aceptaban alcohólicos. Entonces, es cuando yo decido cambiar de congregación y ahí recibimos a todos con cariño, con amor, con pasión. O sea que usted se inventó su propia congregación. Se lo inventó. Usted se lo inventó. Creamos una congregación con la voz del señor. Sé el tema grande que tenemos en este mundo que aquí todo el mundo es pastor. Cualquiera es sacerdote, cualquiera es pastor y estamos viendo los estragos. Usted puede revisar mis antecedentes de si yo tengo alguna violencia, ni siquiera un tique de tránsito. No, yo no tengo que revisar la violencia de David con mis ojos en las imágenes. es una manifestación de Cristo. Eso no es Cristo. Cristo no le pega a nadie. Porque no todo el mundo tiene la diferencia de los problemas. Cristo no le pega a nadie. Yo no todo el mundo pasa por la misma vida. Ok, perfecto. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo un testigo. Pásame a la demanda, los dos testigos. Dos testigos. Qué mal estamos, señores. Qué mal estamos en este mundo. Doctora, cuando usted le da el martillo. Y como usamos al nombre de Dios para todo tipo de estrago, de violencia, de gente psicótica, para gente que está brava con ellos mismos, con el mundo, y todos son pastores, entonces te están vomitando su veneno a usted, usted que ya tiene su veneno se traje el veneno de ellos, estamos todos envenenados, fanatizados, esto peligra, el mundo peligra ante esta situación. ¿Quién está aquí apoyando a la demandante? Yo. ¿Cómo es tu nombre? Kevin. Kevin, ok. ¿Qué vienes a declarar? Mi amigo fue el que grabó las evidencias y yo lo he visto en persona. Este tipo es un animal, es una mala bestia. No hace más que pegar a todo el mundo, no hace más que... Le ha metido patadas a la chica, la ha dejado en el suelo, no se podía ni levantar, le hemos tenido que ayudar entre nosotros. ¿Tú por qué estabas allí? Yo tenía problemas con mi familia, mi familia es cristiana, yo salí del clóset y mi familia no se lo tomó muy bien, entonces me dijeron que tenía que acercarme más a Cristo. ¿Quién te dijo eso? Mi mamá. Entonces busqué una iglesia y al lado de la iglesia, al lado de mi casa había una iglesia que era muy diversa, vi que las anuncios que decían eran que había estado todo tipo de personas, alcohólicos, homosexuales... ¿Qué era la iglesia la iglesia del Señor? La iglesia del Señor, así mejor. Iglesia, templo, culto, como le quieras llamar. Y lo que pasa es que él acepta todo tipo de personas. ¿Del señor del frente? De este tipo, me da igual. Ok, perfecto. Este tipo lo que hace es que acepta a todo el mundo para pegarle, le da igual lo que sea porque lo que quiere es sacarse la ida de... Que tiene él por dentro. Ok, perfecto. Doctora, nosotros tenemos ya un año en funcionamiento y no hemos tenido una queja. A mí no me interesa el tiempo que llevan ustedes funcionando. Con lo que yo vi aquí me basta y me sobra para saber que esto es una aberración en el nombre de Dios. Usted no tiene conocimiento de la Biblia. es blasfemia. Usted no tiene conocimiento de la Biblia. Blasfemia. Su nombre. Sandra, doctora. Y usted está aquí apoyando al demandado. Exactamente. ¿Cuántos golpes te dieron a ti? A mí no me dio ningún golpe. ¿No te han dado todavía? Solo me ha tocado. Hasta ser la pareja. Y depende de cómo uno reaccione. Claro. Depende, lo que le pasa con la señora es que se quiere aprovechar. Quiere sacar provecho. Para mí que tú eres la pareja de él y por eso estás aquí. Ella es la pareja de él. Para mí. No soy la pareja del pastor. La señora se quiere aprovechar, sacar provecho del caso. Sacar provecho de Dios. Ya ella, aquí tanta gente habla sobre Dios. Yo no sé qué tipo de comunicación tienen, si es por celular, por internet, si se mandan textos, pero yo no entiendo cómo Dios le textea a alguna gente y a otras no. Yo creo que si Dios le va a textear a alguien o se va a comunicar, se va a comunicar con todos. ¿Aquí hay más testigos? ¿Usted tiene más testigos? Yo tengo un testigo que quisiera que pasara. ¿Y lo quiere pasar? Pasemos al testigo próximo del demandado, por favor. Así como usted mandó un mensaje de silencio, cuando le da el martillo, Dios también envía un mensaje. Carlos está aquí. ¿Cómo estás, Carlos? El tercer testigo está aquí apoyando. No se le acerque, señor. No se le acerque, señor. No se le acerque. No se le acerque, señor. Es la mejor evidencia. Aquí no. Es la mejor evidencia. Aquí él es un testigo. Aparentemente usted no va a... Aquí él es un testigo en esta corte. Usted no va a venir... Eso se llama influenciar un testigo. Es criminal y es penado. Así que edúquese lo más que pueda. Usted parece que no está educado. Y usted no conoce la palabra. ¿Qué me va a decir tú? Buenas tardes, doctora. Sí, yo vengo en apoyo a mi pastor Mario. Yo entré a la iglesia hace un tiempo. Yo, como puede ver, soy gay. Antes, desde que tengo uso de razón, siempre me he vestido de mujer, siempre... ¿Qué mejor ejemplo? Y ya ahora, durante he estado en la iglesia, por medio de Dios que lo transmite él, yo he cambiado, ya no me he visto de mujer. Una de las mejores manifestaciones. Y ya poco a poco he ido dejando todo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estás dejando de ser gay? Sí. Porque ser gay es un pecado. Sí. Se está robando tu personalidad. ¿A ti te dio golpe? Yo he recibido y ya he cambiado. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado, ya no me he visto de mujer, ya no uso tacones. Tú haces gay hasta que te mueras. Tenemos una práctica. Si yo hubiera deseado que él me hubiera dado esos golpes a mí, yo ya fuera un hombre. que todos me hubieran golpeado a mí y yo ya fuera un hombre. ¿Qué más evidencia? Es un enfermo, es un enfermo. Vea ese cambio. Vea el cambio. Ay, hijito. Tú eres quien eres y Dios te ama tal y como eres. Si no, no te hubiera enviado así. Tú eres como tú eres. Eres gay, debieras de ser orgulloso de serlo. Mientras que seas decente, buena persona, generoso, no le hagas daño a nadie. Dios te va a amar tal y como te envió a esta tierra. No dejes que nadie te pegue jamás. Te están haciendo creer que lo que tú eres es malo, pero no lo es. Mientras seas bueno en tu alma y tu corazón, nadie te va a castigar en esta tierra. Vuelve a tu poder, ahí a tu lugar y pásame por favor a la doctora Geisha Menéndez, al doctor Ángel Leal y al pastor Francisco Robledo. A que pase a la ciudad. Dios tiene forma de manifestarse. Usted tiene también su forma de manifestarse. Usted manda a silenciar a la audición cuando le da el marido. ¿A él se le puede cerrar esa congregación? No le doy golpe a nadie. No maltrato a nadie. No golpeo a nadie. No le hago daño a nadie. Ni le contraigo cuentas médicas de 30 mil dólares. Asesino. Tú no eres posto. Pastor, tú eres un asesino. Eso que está ahí es violencia. Y cuando usted... No hable babasaditas. ¿Por qué no se acerca Dios? Hágame el favor. Acérquese a Dios. Ya, silencio. Cállate la boca. ¿Tienes miedo de afectar? Te callas la boca. Te callas la boca. Yo no me voy a acercar a ti. Ana, tú no eres Dios. Tú eres un charlatán. Un farsante. Es lo que eres tú. Miedo. Yo no te tengo miedo a ti. Yo no le tengo miedo a los charlatanes. ¿Por qué no se acerca? Pastor, con su permiso y vamos a hablar de esto. ¿Usted vio las imágenes de lo que ocurrió en este caso? Sí, doctora. Yo vi las imágenes. ¿Y qué opina usted de esa técnica divina que utiliza este señor? La Biblia, de principio a fin, el mensaje central de la Biblia es el amor de Jesús por la humanidad. Y en ninguna de sus pasajes, en ninguna parte de la Escritura, da evidencia de que haya un rito de violencia para que la gente proceda al arrepentimiento. El arrepentimiento es un don genuino que cada ser humano ejerce como su libre albedrío, su voluntad. Y tratar de este tipo de técnicas como rituales espirituales claramente es una manipulación espiritual, manipulación de la palabra de Dios. Yo diría, doctor Leal, que es un acto criminal. Totalmente, doctora. Hay que entender que primero hay que determinar si esto verdaderamente califica como una organización religiosa. Y aunque calificara cosa que dudo, porque hay una serie de requisitos, tienen que ser una corporación, fundación, asociación, tienen que estar en existencia por tres años. Pero más allá de eso, no es una defensa a un acto penal, una creencia religiosa o una práctica cultural. Hay ciertas leyes que protegen la... A mí lo que me preocupa de todo esto, doctor, y todos los que están los palistas, los expertos, es que hoy en día cualquier persona se puede autodominar, denominar pastor, alquilar un edificio y hablar un sinnúmero de tonterías y siempre va a tener a alguien que los va a seguir. Y alguien usualmente que son personas... Vulnerables. Vulnerables. Por ejemplo, este chico, este chico, que su familia, los dos son homosexuales, buscan acercarse a Dios porque su familia, que son los que tienen que amarlos, los rechazan. Entonces ellos van en búsqueda de esta aprobación que usualmente es aconsejada por sus propios familiares y son avasallados más fuertemente o tratan de aplicarles la terapia de conversión porque es lo que le están haciendo a este, doctora, porque le pegan para que él deje de decir que es gay. Y estas terapias sabemos... No funciona. ...que no funciona. No funciona. Y crea más trauma todavía porque le crea más conflicto entre quien él sabe que es y lo que le están imponiendo para que él sea. Esto va a crear mucho más conflicto. Dímeme al mayor fuente que por favor pase aquí a la sala. Hazme el favor. Doctora, la Biblia claramente explica que los hombres de Dios llamados pastores obran bajo la influencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene una característica bien especial. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí no cabe la violencia y claramente el comportamiento de un hombre así durante el juicio él no ha mostrado ninguno de estos frutos. Es cuestión de interpretación. Mayor Fuente, usted vio la evidencia en este caso. Sí, doctora. ¿Usted cree que hay causa probable para detener a esta persona? Sí, claramente está agrediendo a sus personas. No quiero decir iglesia porque no creo que es una iglesia. Yo tampoco creo que es una iglesia. Pero está agrediendo a las personas y dependiendo de las lesiones puede ser agresión agravada. Bueno, pues yo tengo aquí el reporte médico de ella en las cuentas médicas de 30 mil dólares. Se lo voy a hacer llegar también. Además, tiene usted la evidencia de todo lo que ocurrió en este día de hoy y yo le agradecería que detenga a esta persona. Y yo quisiera realmente no tener a un criminal más vestidito de ovejita haciéndole creer a la gente engañándolos lleno de soberbia, de odio, de ira, de rabia y abusando a los que se dejan abusar porque se sienten avasallados por este mundo tan cruel en que vivimos y se dejan llenar la cabeza de todos estos charlatanes. El hombre va preso y yo te concedo la suma de 30 mil dólares por daños y perjuicios. He dicho, caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Donde él tuvo esa iniciativa de decirme que se casaba conmigo porque él quería apoyarme, quería que yo arreglara mi proceso migratorio. ¿Y tú querías papeles? ¿Qué pasa? Yo tengo